Vamos a tratar un tema que ustedes se saben y que ustedes me hicieron éxito Para alguien que está muy lejos y que ustedes quieren que lo egrese con ustedes No está, pero vamos a tratárselo hermano, ¿cómo dice? Yo quiero ver esas manitas arriba Hasta allá atrás Así Vamos a grabar todos Ahí les va la cámara, hasta allá atrás, que se vea bonito, venga Besos sombreros, arriba raza Pompas, arriba los sombreros, bonito, eso ¿Cómo dice? Como ven en esa monja, amor Esa que te esperaré Y que se cae en la oscuridad No me da la pereza Si no es malo, nunca ni me soportarán. Yo no puedo estar sin, yo no puedo estar sin ti. Submergido en nuestra soledad. Yo nada más cierro de solos y mi otro rostro hermoso, que me mira y me sonríe. Y ahora estoy volviendo loco, pues ayer me se te informo y lloré sin descansar. ¡No me dice Morelia! ¡No me dice que te extraeré! 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 yo me acuerdo tengo muy bien presente es una pequeña anécdota que quiero contar quiero comentar los tres tres cuadras de aquí a tres cuadras de aquí de la monumental en ese tiempo todavía era un sueño ser un músico mi compadre tenía un sueño de aprender a tocar y de un día tocar y venía a morir y a cantar pero jamás yo creo que en su sueño más remoto compadre imaginó aquella vez que estaba dronco aquí y que sería el canto hasta allá hasta afuera jamás imaginó que hoy en los carlos que acá y con todo este público maravilloso cantando así la verdad la verdad que ahorita que me recuerdas me dan ganas de llorar porque ese tiempo es muy difícil es trabajar y luchar pero bueno gracias a todos ustedes se ha cumplido un sueño y ahora siguen muchos más todavía en puerta y gracias a todos ustedes de vivas que cada entrada a los bailes y cada disco que compren es un puerto a tierra cali muchas gracias dios me lo bendiga y bueno pues aquí estamos para servirles tierra cali por siempre está en deuda gracias